Vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en el Huaytapayá, ¿no? El glaciar, porque se acelera pérdida de masa glaciar. ¿Qué está pasando con los cambios climáticos? Tenemos aquí en nuestros estudios al Magíster Yulifredo Buleje Gutiérrez, que es el Director General de Investigación de la Universidad Continental de Huancayo, miembro del Consejo Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región Junín. Bueno, Magíster Buleje, ¿cómo está usted? Bienvenido a Radio Nacional. Muchas gracias, señor Gutiérrez, por esta invitación, y bueno, a la disposición de ustedes, a fin de poder comentar un poco sobre estos trabajos de investigación que estamos realizando en el Nevado Huaytapayana. En el Huaytapayana, acá veo unas fotografías. ¿Qué es lo que precipita esta situación, esto de la pérdida de masa del glaciar? Bueno, en primer lugar, nosotros el año pasado iniciamos a inicios del año con un estudio relacionado a los impactos de las actividades antrópicas en el Nevado Huaytapayana. El objetivo... ¿Puede explicarle antrópicas qué significa, por favor? Sí, eso viene del hombre, ¿no? O sea, como las actividades que son generadas... De la antropología, desde la misma esencia del que aparece el hombre, a partir de eso, sí. Sí, efectivamente, todas las actividades humanas, ¿no? Entre ellas hemos podido encontrar algunos resultados preocupantes. Por ejemplo, que aproximadamente el 60%, esto es un estimado, 60% de las actividades de turismo que se desarrollan en el glaciar estarían afectando significativamente, en forma negativa, el retroceso de la masa glaciar. ¿Cómo hacer turismo afecta? ¿Con qué sentido? Bueno, lo que nosotros hemos identificado es que los turistas que visitan el glaciar realizan algunas actividades que no son responsables. Por ejemplo, cuando van, realizan caminatas en la zona baja, que nosotros denominamos zona de ablación, y estas, por las pisadas que hacen en esta zona donde hay acumulación de nieve, debilitan estas zonas, generándose una rápida evaporación, ¿no?, de la masa glaciar. Y esta estaría afectando, pues, más o menos en un 60%. Asimismo, también, las actividades que desarrollan están muy vinculadas al tema de generación de residuos sólidos. Cuando nosotros vamos a hacer las visitas permanentemente en el proceso de recolección de datos, preocupantemente hemos podido ver, pues, que la mayoría de los turistas van con una serie de bebidas, comidas, y estos no los disponen adecuadamente, ¿no?, los dejan en la zona. ¿Cuántos turistas pueden, yo estoy viendo una foto acá, ¿no?, un tremendo glaciar, y cuatro o cinco turistas, esos cuatro o cinco pueden, o un poco más, qué sé yo, porque no creo que haya muchos turistas al glaciar, ¿no? Efectivamente. ¿No es el efecto invernadero, calentamiento global? Bueno, si a todos estos resultados que estaba mencionando, el tema de la reforestación, el pastoreo, las actividades culturales, también el pagapubancas, que se suele hacer permanentemente en la zona, nosotros le sumamos el tema del calentamiento global, es preocupante, o sea... La IBAI se produce ya un verdadero desastre ecológico. Efectivamente. Estamos viendo, y se sabe por información internacional, que al finalizar el presente siglo, más o menos estaría incrementándose la temperatura promedio de todo el planeta en cinco grados centígrados. Si nosotros tomamos en consideración esas proyecciones a futuro, que son estudios muy serios... Eso quiere decir, en todo caso, que se van a desaparecer todos los glaciares. Efectivamente, porque hay varios estudios también, y estimaciones que más o menos al 2030, muchos de los glaciares que están debajo de los cinco mil metros sobre el nivel del mar, desaparecerían. ¿Y va a haber problema de agua? Efectivamente, y más aún cuando sabemos que en Huancayo casi el 50% de las fuentes de agua vienen de los nevados. El otro viene de... se extrae el agua del subsuelo, y esa es la forma como se mantiene el consumo, la demanda existente del agua. Ahora, nosotros en este momento estamos poniendo de manifiesto que esta es una preocupación. Las actividades turísticas son bienvenidas, en Huancayo, en todos los departamentos del Perú. Es una actividad importantísima. Tenemos que apoyarla. Pero yo creo que paralelamente se debe generar también un programa que permita, digamos, tener turistas responsables. Responsables en el sentido de que tendrían que ser turistas más amigables con el medio ambiente, ¿no? Y tener un comportamiento adecuado, tendrían que tener una valoración adecuada de todos nuestros recursos naturales. Y en ese sentido va la observación. Los resultados de esta investigación dicen claramente. Las actividades turísticas están afectando significativamente, están acelerando estas actividades, la pérdida de masa glacial. Entonces, ahí hay una, como dicen, hay una contradicción, ¿no? Porque promueven el turismo las autoridades. Efectivamente. Y luego se dan cuenta que promover el turismo en esas zonas es agresiva para justamente la continuidad de la protección ecológica, ¿no? O del medio ambiente. Yo tengo mis dudas, Alberto, señor Buleje. No es que el calentamiento global, el efecto invernadero, el que propicia que los glaciales se les hielen, pero siempre va a haber en estos lugares también temperaturas bajo cero. O sea, la actividad humana puede incidir en perjudicar de alguna manera, pero la temperatura bajo cero siempre va a permitir que se mantenga, digamos, el nevado, o las características propias de estos glaciares sin que se perjudique. O sea, ¿hasta qué punto, porque aquí prácticamente en este estudio que han hecho, es la actividad humana, o la antrópica, ha dicho usted, ¿no? Que es la que está provocando. En todo caso sería un adicional al calentamiento global o al efecto invernadero, ¿no? Creo que por ahí va mi duda, ¿no? Acláreme, por favor. Sí. Todo el fenómeno del calentamiento global se sabe que responde a un comportamiento natural del sistema. Pero a esto se le agrega los factores antrópicos. Y también en el caso del aceleramiento de la desglaciación del huaytapayana, se tendría que entender de ese modo. Por un lado, el calentamiento global, que es lo que está acelerando los niveles de desglaciación, y a esto hay que sumarle las actividades antrópicas. De las actividades antrópicas, aproximadamente, el más importante, el factor más importante, es las actividades turísticas. Ya, por eso, vamos, Magister, a leer parte de los apuntes de la revista de ciencia apuntes, que se llama, de la Universidad Continental. ¿Esta universidad es nueva? Esta universidad tiene 14 años. Es una universidad... ¿Es privada? Sí, privada, en Huancayo, una de las más importantes. Tenemos aproximadamente 22 carreras, estamos haciendo investigaciones en diversas áreas del conocimiento, pero una de las que más... ¿Quién la creó? ¿Cómo fue creada esta universidad? Esta universidad ha sido creada a través de un proceso de evaluación, el CONAFU, y tenemos autorización definitiva de funcionamiento desde el año 2006. A la fecha tenemos aproximadamente una población estudiantil de unos 10.000 estudiantes, y estamos haciendo bastantes inversiones en el tema de investigación científica. En Junín está la Universidad Nacional del Centro, ¿no es cierto? Sí, en Huancayo. En Huancayo se tiene la Universidad Nacional del Centro. ¿Ustedes están en Huancayo también? También en Huancayo. Ya, voy a leer esto, que es el tema del que usted está mencionando, y que hay unos argumentos para discusión, dice, ¿no? La actividad antrópica que más impacta sobre las capas de acumulación de masa glacial de la vertiente sur-occidental del Nevado, o Aitapayana, es el turismo vivencial. Ojo, es el alquiler que usted se traslada a un lugar determinado, y puede hacer usted ahí, no solo esparcimiento, no sé, es decir, muchas cosas de lo que hace, prácticamente un deporte de equipo, y todas estas cosas, ¿no es cierto? Bueno, también el conocido alpinismo, y otras cosas, ¿no? Bueno, al alterar, dice, la variación del sistema de acumulación por acciones directas. O sea, ¿cómo se altera el sistema de acumulación por acciones directas? Es decir, se refiere al sistema de acumulación del glaciar. Entonces, estas actividades directamente las afectan. No indirectas, sino, acá dice, directamente, ¿no es cierto? Las actividades de reforestación, pastoreo, zanjas de infiltración, y actividades culturales de la población, tienen un impacto indirecto en el Nevado, o Aitapayana. Es decir, entonces, ¿va a tener que prohibirse todo tipo de presencia del ser humano en Guaytapayana? O el turismo, ¿no? Porque si esto concluyen ustedes, los científicos, de que Guaytapayana se va a perder toda su masa, ¿no es cierto?, de hielo, en los próximos meses o años, como consecuencia de esta presencia humana, entonces, ¿para qué hacen promoción del turismo en el gobierno regional? O sea, ¿cuál es la solución? Esa no es la solución, ¿no es cierto? Efectivamente, como le mencionaba en algún momento, la actividad turística es bienvenida, pero yo creo que debería existir un programa adecuado para, por ejemplo, establecer zonas en las cuales los turistas podrían hacer visitas, hasta cierto punto controladas, y además de cambiar algunos temas de actitud, de cómo es el comportamiento de los turistas. ¿Y cuál es su comportamiento? Digamos, un porcentaje importante, pongamos entre comillas, no es amigo de la naturaleza. Eso no serían turistas, serían depredadores. Efectivamente, y miren, en la última parte nosotros mencionamos que también hay un impacto indirecto de algunas actividades culturales. En Huancayo, en el mes de julio, por ejemplo, muchas familias se trasladan al nevado y desarrollan una serie de rituales. Entonces, yo le podría decir a usted, Magister, la famosa procesión del Coyuriti, que se produce el próximo mes, creo ya, o dentro de dos meses, cuando van miles de personas, no solo de Cusco, de todas partes, al Coyuriti, y ese nevado, porque ellos cortan el nevado, se lo tiran al hombro, usted lo sabe, ¿no? Cortan bloques de hielo, se lo tiran al hombro y bajan hacia la parte... ¿Y eso es no destruir también? Definitivamente, son impactos negativos, y eso se debería de ir controlando. Pero mire, cambiar este comportamiento de la gente, usted sabe que no es un proceso de una semana, dos años, es todo un programa que se tiene que implementar. A futuro se tiene que ir cambiando la cultura de la gente. ¿Qué concluye la Universidad Continental? O sea, ¿qué sugiere? ¿Suspender por un tiempo determinado el turismo, la presencia humana? No, definitivamente que no. Entonces, nosotros creemos que paralelamente a toda esta promoción de las actividades turísticas, debe haber un programa también de... Por ejemplo, nosotros hablábamos de un turista responsable. Este turista tiene que ir por un cambio de actitud. Mire, somos un país donde la gente a veces no respeta las normas, ¿no es cierto? Eso se está demostrado. Sí, es muy complejo. Claro, entonces, imagínese, ¿qué va usted a poner? ¿Vigilantes ahí? Se van a Machu Picchu, se salguaman y empiezan a pintar. Pintan. Exacto. ¿Va usted ahí a decirles que para prohibirles, controlarles, que el que tira la basura lo va a tirar si su formación cívica es precaria? Entonces, yo digo, ¿cuál es la otra parte técnica? O sea, la parte ya, no del control social. Ha subido la solución. Porque usted está sugiriendo un control social de esa gente. Pero va a ser difícil. ¿Pero cuántos turistas van a ir, por ejemplo, al año? ¿Cuántos? El flujo. ¿Cuál es el flujo? Ah, para usted llegar a esta conclusión, han llegado a una estadística. O sea, porque si van 20, 30, 40, 50 turistas, no afectan nada. Porque es un majestuoso Guaytapayana. Que no es cierto que a uno se roe un poco de hielo para hacer su raspadilla arriba no va a afectar. Efectivamente, de hecho, que a nivel de Perú, uno de los glaciares más importantes, como el Huascarán, es el que tiene la mayor concentración. Y mucha gente la visita, pero el Guaytapayana, por ejemplo, como uno de los puntos también de interés, como uno de los nevados, no tiene la misma cantidad, el mismo flujo de turistas. Sin embargo, la mayor cantidad de visitantes son propiamente de la ciudad de Huancay. Es otra zona, ¿no? Que también está sufriendo... El pasto de Luri también está dejando. Esos efectos del factor, ¿cómo se llama? Invernadero. Efectivamente, sí. Porque no estamos hablando solo de Guaytapayana, en Huancay, en Junín. Estamos hablando de en Ancash, estamos hablando de... Está el Huascarán, ¿no es cierto? El pasto de Luri. Sí, exacto. Pero súmele usted a ese retroceso de la masa glaciares por factores naturales, súmele usted los factores antrópicos. Eso es lo que nos preocupa. No, yo estoy de acuerdo con usted, pero ¿cuánto incide, no? El factor antrópico versus... El antrópico, ¿cuánto? ¿Cuánto incide el factor antrópico? La presencia del humano, ahí, ¿cuánto afecta? ¿En qué porcentaje a los afecta? ¿Han medido ustedes el porcentaje? No, el estudio... Porque si hay, Magistro, si hay, digamos, Magistro Buleje, si hay cien, doscientas personas, yo no sé si eso le puede afectar. No, estamos pasando de los siete mil visitantes aproximadamente... Al año. En dos momentos importantes, sobre todo son fechas como esta, hoy, mañana, pasado mañana, fiestas patrias, en la Navidad, en el mes de Julio, son... ¿Y cómo miden ustedes la pérdida de la masa? Porque a mí, por ejemplo, como nosotros como seres humanos, nosotros vamos a que nos hagan una bioimpedancia, que es el sistema para medir nuestra masa muscular y todo, hay procesos, ¿no? Ese señor tiene tanto masa muscular, tanta grasa. ¿Cómo miden ustedes, no? Entre la capa de hielo y la roca, ¿cuánto es lo que se ha perdido? ¿Cómo se mide eso? Mira, hay una metodología que se ha tenido que buscar algunos puntos georreferenciados en la cual se han instalado balizas. Son una serie de estructuras mecánicas. Sí. Y estas se han ido controlando progresivamente durante todo un ciclo hidrológico. Entonces, se hace un balance entre un punto, un momento en el cual se ha hecho una medición y otro momento. O sea, son mediciones longitudinales. Y les da la conclusión de que el asunto es crítico. Sí. Y toda esa metodología también la explicamos aquí en este paper, que tiene también un informe bastante enriquecedor técnicamente, ¿no? ¿Cuántos alumnos tiene esta universidad? Tenemos un poco más de 10.000 y estamos dándole bastante énfasis al tema de la investigación científica. Nosotros estamos haciendo inversiones en investigación del 1% aproximadamente de todos los... Ya, muy bien. Gracias, muy bien. ...captación de recursos que tenemos. Universidades, pero en la parte de la investigación. Ciertamente, de ahí nuestro interés. Por supuesto, por favor. Vamos a leer para comentarla. Hemos conversado con el Magister Wilfredo Buleje Gutiérrez, director de la Universidad, director general de la investigación de la Universidad Continental de Huancayo, que nos ha puesto en alerta sobre este... Podríamos decir de hielo, ¿no es cierto? Sí. De hielo, de la ciudad huaytapayana, famoso, conocidísimo, donde mucha gente seguramente ha ido a su luna y miel, ¿no? Por ejemplo, está prohibido ir a la luna y miel a la huaytapayana, entonces. Porque con la miel del amor se puede derretir todo. Usted sabe el calor del ser humano cuando esté enamorado. Es terrible. Se derrite el agua. Todos los hielos. ¿O no? Creo que... Sí, sí, sí. ¿Quién no quisiera pasar en el huaytapayana su luna y miel? Yo no. ¿Tú no? Yo bueno. Mucho frío. Mucho frío. No, pues, pero precisamente para eso es pues... Para Bájegui... Para calentar. Pero probémoslo, probémoslo cuando gusten, por favor, en Huancayo. Ah, ya. Gustosamente para poder compartir. Augusto Vázquez va a ir a... Lo vamos a enviar de... Lo vamos a esperar ahí en la universidad. Sí, envió especial para el huaytapayana. Huaytapayá, huaytapacá, huaytapayana. Muy bien, muchas gracias, Magíster. Ha sido un gusto tenerlo y sigue con las investigaciones, ¿ah? Siempre en la universidad continental de Huancayo.